¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Es un concepto realizado por el mapache, el compayazo, Ceci Vega y el indio Brian. ¡Hola, compayazo! ¿Cómo estás, carnal? ¡Qué gusto saludarte! Aquí estamos más que listos para ¡Qué risa! 55-51-668-229 Para que participe todo mundo y disfruten de ¡Qué risa! ¡Ya comenzamos! ¡Qué risa! ¡Turú, turú, tum! ¡Paran, pararan, taran, 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 taran! ¡Ceci Vega está en la casa hoy aquí en ¡Qué risa! ¡Ceci Vega! ¡Hello, bebé! Aquí estamos efectivamente arrancando ¡Qué risa! ¿Cómo está el público? ¡Buenas noches! ¡Hola, hola! Una emisión más de ¡Qué risa! Y pues bueno, para que el público de una vez se conecte, de una vez nos mande sus audios, nos mande sus mensajitos. Recuerden que es un programa interactivo y pues ya saben, no estoy sola. Hola, mi querido Indio Brachas, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenas, buenas! Chiqui Baby, hermosura de mujer, ya estamos aquí, mira nada más, saludando a toda la gente que ya está escuchándonos en este momento que viven en el tráfico, probablemente. Que ahora sí que trae como medio pegostioso el chicloso porque hace calor, hace calorcito. Pero mira, ahorita es donde se van a, ahora sí que sacudir porque ya nos van a escuchar y van a venir ¡Ay, jajaja! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, mira las llamadas! ¡Ay, jejeje! ¿Y a dónde deben marcar para mandar sus audios y cotorrer con nosotros, mi querida Ceci? 551-668-929, 551-668-929, oigan, que de una vez ese teléfono, usted ya tiene que guardarlo, guárdelo en sus contactos, ya ténganos por ahí para que usted nos mande un mensajito, para que usted se comunique con nosotros, para que usted cotorree con nosotros. Así estamos arrancando, qué risa. Hoy la neta es que prometemos darle al cuerpo Alegría Macarena y lo que usted quiera, lo que usted necesite, mandar un saludo, que reporte. Alegría y cosa buena. Que quiero saludarlos, márquenos, que quiero preguntarles esto, pregúntenos, que quiero... Órale, una vez, la línea está abierta, está disponible, los queremos escuchar. Yo sé que de repente dicen, es que la llamada no entra. Hoy van a entrar todas. Hoy entran todas, sí entran, cómo de que no, sí entran. Ay, Dios mío, hoy sí entran, hoy sí entran todas. Ay, no puede ser. ¡Guau! Ay, Dios santo, ándale, así me sentí. Ah, mira, 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 mira. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Hoy entra todo. Somos un éxito, interactivos. Bueno. Bueno, hola. Bueno. Hola. Bueno. ¿Quién habla? Habla, Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, Jacqueline. Bueno, aquí escuchándolos ustedes, aquí en la estación, la que buena. Ay, bebé, ¿de dónde te comunicas? De Cuatitaniz Cali. Cuatitaniz Cali, pues les mandamos un saludo bien especial hasta ya, a todos y cada uno de ellos. Pero no vienen. Oh, pues tranquila, pues, vamos paso por paso. Yo que no puedo caminar, debes venir enfrente de la UNAM, de Campo UNA, de los edificios, enfrente de la UNAM. Ah, vamos a dejarle ahí el reporte a los correcaminos. Esos muchachos son muy trabajadores y andan por todos lados, les vamos a dejar el reporte. Deben venir a la unidad habitacional de Campo UNA, ahí todos escuchan a qué buena y no vienen a esos departamentos. Pues vamos a ir a darnos una vuelta por allá. Vamos a ir, ya estamos. ¿Vas a ir o no vas a ir tú, Ceci? ¿Vas a ir? No, voy a ir, voy a ir. Voy a ir, yo también voy a ir. Yo voy a ir contigo, mi querida Jacqueline. ¿Y qué andas haciendo? ¿Qué quieres platicarnos? Platícanos un chisme así, así que tú digas muy íntimo. Ya que estamos aquí en confianza. Un chisme así, cachetón, échale. No, pues no, 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 pues no, no tengo ninguno, nada más de que los escucho desde el 93, 92 y se escucho y hasta ahorita los voy escuchando. No, pues ya son varios ayeres, preciosos, se mandamos. Hazme cuenta, les platico, cuando estaba la lombriz, el chadal. Ay, ¿quién sabe quién será ese? Ah, no, no, sí, 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 tienes tiempo, va a ser, sí, sí, yo también, a ver, sí, sí. Este, empezaba el celular, en esos, en los 90, empezaba el celular, y estaba la rosada en la noche, estaba el pollo. No, pues ya pasó, ya pasó. No, no, el pollo, todavía está con nosotros y con tu espíritu. Te viene, todavía vive, todavía, ésta. Sí, todavía, sí, el botox y el ácido hialurónico nos mantienen vivos, a varios de aquí de la, qué buena, sí. Sí, como de que no sé, sí, sí, también al cuero. Ay, feliz Martín Ah, también viven todavía Todos viven todavía El lobo gástrico, ¿cómo se llama ese? El que nos regresó al cocodrilo La banda gástrica también Yaqueline, te mandamos un beso Enorme Una pregunta, ¿puedo hablar? Ahorita que me cuelgan, ¿puedo hablar Una cosa fuera del aire? Ahorita nos comunicamos, ¿va? Claro que sí, como se gusta Ahí está Dani Rodríguez atendiendo Bye Vámonos con música Si arrancamos, bienvenidos Todavía viven todos los compañeros Si tienes tiempo, ¿verdad? Si ya se te fue el tren Todavía estás a tiempo de subirte Al tren del meme Sí, sí A ver, vuelta, vuelta, vuelta Ahí te va, ahí te va Despacito, despacito Es que era por acá Dame la mano Es que dame la otra Ay, caramba Y luego por acá Ya te doy la vuelta Con eso nada más Con eso, con eso Si no salió Ahí está, ahí está Oigan, momento De el tren Del tren del meme Vamos a ver de qué se trata A ver A veces A veces, a veces No siempre Como cuando uno se gasta La quincena en cosas innecesarias A veces, a veces, a veces Como cuando de repente te dicen Otra vez tomando Ya vas a empezar a tomar otra vez Te vas a poner otra vez hasta atrás Y luego uno dice A veces, a veces, no siempre Pues nomás van a ser dos Y ya para la calor Para la calor Exacto Y ya Marquen ya 55, 51, 6, 6, 8, 9, 2, 9 Y súbanse al tren del meme Ah, oh, qué obedientes Ay, perdón Rosa, te pisé La que buena, hola Hola Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Ricardo A ver, Ricardo Súbete al tren Aquí tiene la que buena 92.9 Chucuchú 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 Eso es todo Cuando uno dice Está el tren del meme Pero siempre tiene que hablar El chucuchú A la hora del Del tren del meme Y el chucuchú nos dice A veces, a veces No siempre ¿Se va a subir al tren Chucuchú o qué onda? Sí A ver, venga Súbase No puede ser ¿Cuál es la temática? Oh, pues si quiere Luego hablamos Con más tiempo Qué barbaridad Explícale Para que el chucuchú Ya sea nuestro cliente Del tren del meme No puede ser ¿Ya ves cómo eres? Oh, mijo Pues es que Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad ¿Cómo cuando el chucuchú Siempre te pregunta ¿Cuál es el tema? Y luego dice A veces, a veces No siempre A veces, a veces No siempre Te dicen el chucuchú Porque andas Este Quemándole las patas Al diablo ¿Andas echando humo Todo el día ¿Verdad mi chucuchú? No, esa chiva Yo no le entro Ah, sí Entonces eso Bueno, pues Deberías aprovechar la voz Bueno, mi chucuchú Gracias Te mandamos un abrazo Adiós 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 La que buena Hola 55 51 6 6 8 9 2 9 O como Bueno Súbete al tren Corazón Cuando Te dicen Que siempre La pasas De huevón Como el indio Brian A veces A veces No siempre No, el indio Brian no No parece Pero no Si le echa ganas Si trabaja Si le echo ganas O sea La gente dice Ay, siempre andas De baquetón Y yo les digo A veces A veces No siempre Exactamente Exacto Me encanta Este morito Que hay que estar Escondido en la lavadora En una llamada En la otra llamada En el ropero En la otra llamada Abajo del lavadero Y así Cuando llegue El recibo Del teléfono Exactamente Oye Como cuando te dicen Otra vez Otro cambio Otra vez Te vas a cortar Otra vez Extensiones Otra vez Que no te cansas Que no te cansas Si tú dices A veces A veces No siempre Ay Ay No puede ser Así A ver a la llamadita Ya está ahí Calientita Una víctima Una víctima Hola Buenas noches Buenas noches Súbete al tren Corazón ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó? Joan Venga Joan Súbete al tren Cuando te dicen Van chico Las cariñosas Y a veces A veces A veces No siempre Así se escucha Joan Joan Que le dicen Oye Siempre Te gastas Tu dinero Ahí con las cariñosas De Tlalpan Con esas Las mujeres De 21 dedos La dama Con rama Y la chiquilla Con varilla Y Joan dice A veces A veces No siempre Te pagó Sin zanahoria Sin zanahoria Te mandamos un abrazo Joan Cuídense Igualmente Ay hermano Ay que bonito Ay que bonito Que precioso Vámonos con música Y volvemos O tenemos otra llamadita Production A ver 55 51 66 8 9 2 9 Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Armando Venga Armando Súbete al tren Corazón Como cuando tienes Dienes de cuchiplanchar Y le dice a la mujer Vamos a hacerlo A veces A veces No siempre Pero ves que no terminó Y la mujer te dice Que le duele Que le duele la cabeza Y luego Pues dije A veces A veces Ah claro A veces A veces No siempre Eso Muy bien Sí No siempre hermano No siempre No siempre va No pues no Te mandamos un abrazo Pepe Hasta luego Adiós Adiós chiquitín Adiós criatura Vámonos con música Y volvemos Music Que risa Es la hora De comértelo A mordidas ¿Qué te vas a comer A mordidas Mi querido Indio Brian Pues quisiera comerme Algo Rosita ¿Por qué no te comes Este plato de tacos Que tengo yo Por acá De este lado Ah ¿De qué son tus tacos Mi querida? No sé si yo iba a decir De un rollito de jamón Pero Ah ok Dime Andas muy bajo En calorías ¿O qué onda? Exactamente Si tú dime Platícame De qué son esos Taquechis Que veo Desde aquí Que se ven bastante Chavochos Suculentos Taquito 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 De pastor Y taquito De carnita asada Es lo que nos vamos a comer El día de hoy Y el público También se puede comunicar Nos puede contar Qué es lo que va a cenar Al 55 51 A ver Qué se anda comiendo El día de hoy Ay qué rico ¿No? ¿Y eres de la que te gusta La carnita Con pellejito O sin pellejito? No, no, no Sin pellejito Limpia Pura carnita Así O sea Limpiecita Limpiecita Claro Claro Porque el gordito Echa bocho También el gordito Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero me gusta Así la pura carnita En el taco Ah, qué chaco En el taco Yo No sé Soy bueno Yo siento que Para los de maciza Ajá Se nota Y como son los primeros Que se terminan Sí te ando echando Unos buenos de lengua Pero así Bien servidos Bien servidos Bien despachados Ay, Dios Como un buen trozo Claro Ese es más Del suaderazo No, no, no Luego es que Luego de repente Te avientan El trozo De lengua Casi, casi Completo Chavo 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 51 66 8 9 9 9 Anda listo Está disponible Para que usted También se comunique La que buena Hola Bueno, bueno Hola, buenas noches Buenas noches Le presento Lindio Brian Hola, chiquita ¿Quién anda? ¿Y cómo te llamas? Ay, Dios Se nos fue Ay, creo que Creo que se Bueno Se cortó Se cortó Bueno Bueno Hola, chiquita ¿Cómo te llamas? María Isabel Flores María Isabel Flores Ay ¿De dónde? ¿De dónde, Chabelita? Te llamo desde Guadalajara Ah Estamos en la bonita sección A mordidas Donde De una manera ¿Cómo se puede decir? Sexy Cachonda Sensual Pues nos platican ¿Qué van a cenar? Así que Es tu momento Platícanos Chiquita Te voy a poner un ejemplo Mira, por ejemplo Ya nos platicó Ceci ¿Qué ibas a cenar? Para que se dé una idea De cómo es la onda Este, mi Ceci Taquitos Taquitos El día de hoy Yo voy a cenar Duro y prensado Ah Vámonos Oye Si que te gusta más Para en la nochecita ¿Qué se te antoja más? Ah Pues Ay Es un chicharrón Con salsa verde Picosita No le cae pesado Qué horrible No, para nada Porque luego salimos A caminar al parque Un rato Ay, pues Chabelita Ah, sí Ay, pues Chabelita Que se ande caminando En la calle Ay, pues Chabelita Nunca le ha caído pesado El chile Irina hermosa Es algo delicioso Y ya, ya saliendo a caminar Ya como que ya se le pasa El picor del chile No, para nada No, para nada Al contrario Agarras más sabrosura Ya llegas acá jadeando Para lo que sigue Ay, qué cabrón Ah, qué cabrón Entonces Y qué se va a hacer ¿Qué se va a hacer de postre? A ver, ¿cuál va a ser el postre Después de la caminada? Un rico rompopito Ay Ay, sonó Sonó amenaza Para dormir a gusto Para dormir a gusto Claro Un rompopito Le mandamos un abrazo Chabelita No se me vaya a indigestar Coma despacio Por favor No, claro Todo con medida hermosa Le mandamos un abrazo Gracias Igualmente Bonita Qué hermosura Bonita noche Adiós Qué barbaridad La Chabelita Anda con todo Anda con todo Mi Chabelita Ay, Dios santo Hasta me dio hambre Qué chavo Chabela 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 Ay Ay, se me antojó También aventarme Una caminada Para la digestión Sí, mover las piernitas Dicen La que buena A ver Bueno ¿Quién habla? Bueno Kevin ¿Quién? Kevin Kevin Kevin, lo hablo Ah, muy bien Atiéndemelo, Ceci ¿Qué ando cenando? Para cenar unos Taquitos de chuleta Fresca Con una salsita Y unos frijolitos Ah, miren nada más Mmm, qué sexy Unos taquitos de chuleta Fresca Con unos frijolitos Bien refritos ¿Qué tal? Qué sexy Es que tienes que decirlo compa Pero es a mordidas O sea, a mordidas Amor Amordidas Sexy Cachondo Erótico Que a Ceci Vega Se le antoje ir a cenar un día contigo Díceselo compa De otra oportunidad ¿Qué te gustaría invitarle a cenar a Ceci Vega? Díceselo Unos tacos de chistorra Oh, sí quede bien, bien, bien Este Esto, ¿verdad? Sí ¡Oh! Pues me avienta los tacos de chistorra, compadre Hola, pues ¡Ai, te mando de chistorra! ¡Ay, caramba! Eso, mi hermano Buenas noches Adiós Eso, matado Vámonos con música y ahí volvemos ¡Ai, te mando de moronga! 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 ¡Qué risa! A partir de este momento Tu voz suena Tu voz suena En la que buena Por el Gerrizapón ¡El Gerrizapón! El Gerrizapón A ver, vamos a ver De qué se trata el día de hoy 55-51 6-6-8-9-2-9 Ya andaba queriendo dar yo otro número ¡Hola! Tranquila Vamos a ver qué dice la gente Porque aquí Sí los escuchamos Como de que no Pícale de los chuecos Aquí se me la quemó 97.1 Le quiero mandar un saludo a mi papá Y a todos los locutores ¡Saludos! ¡Eso! A ver, ¿quién más? Me siento el tío Gamboín De repente Saludos, saludos Mi Ceci Saludos Indio Brian Me subo al tren del meme Como cuando le preguntas A Ángel Aguilar ¿Y estás acostumbrada A bajarle el novio A todas tus amigas? Y ella contesta A veces, a veces No siempre ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, canal! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ay, doctor! ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Acá soy Julio Acá desde Lucía Bueno, echando cotorra con ustedes Escuchándolos Bendiciones Y la neta Será rifa Pero échense Un chiste Para la banda ¿Qué haces eso? Ahorita no lo echamos Ahorita no lo echamos A ver Ya sabe la gente Que tiene que estar Conciente Porque viene el aguacate Un saludo Para Eduardo Luna De la alcaldía Gustavo Madero De la colonia Campesia de Dagón Porfa Y está buen Bonito tu programa Y me gusta escucharlo Todos los días Y me gustaría Que el lindo Brian me contara Un chiste Gracioso Y muchas cosas Saludos corazón Ya viene el del aguacate De Ceci Vega Estén pendientes Ahí viene Otra más Otra más Bueno Aquí son a la que Buena 103.7 Hola que tal Buenas noches para todos Ahí les va un chiste La esposa se le queda mirando Su marido desnudo O como Dios lo trajo el mundo Y le dice Mi amor Estás para comerte Pareces un almuerzo Típico de pueblo ¿Y cómo es eso? Panza, chorizo, chicharrón Pellejo y huevos Yo pensé que Alfredo Palacios vive Alfredo Palacios vive Pero no, no Se rió bien que no era No era Ay, ay, ay Vamos con musiquita Y ahí volvemos Estamos en vivo En Que Risa Bienvenido al único campeonato Donde no se pierde El campeonato del chiste Muy bien Campeonato del chiste 55, 51, 6, 6, 8, 9, 2, 9 Pa' que usted también participe Y nos cuente los chistes Que usted quiera contar Ya sabe que hoy andamos Con Tokio Con Tokio Venga 55, 51, 6, 6, 8, 9, 2, 9 Mi querido indio Hace ratito te pidieron Que contaras uno acá ¿Qué es? El del aguacate No, pues ya lo conté Pero la gente quiere volverlo a escuchar Está ansiosa De nuevamente que regrese El aguacate a que Risa O sea Dime si no Dime si no No, no, no Vamos a contar otro Vamos a contar otro Ah, yo quiero el aguacate Mamá, mamá Estoy embarazada Mamá Ay, hija Pero ¿dónde tenías la cabeza? Pues entre volante Y el equipo de música Mamá Están en este Están los amigos, ¿verdad? Velando a su compa Y de repente le pregunta Uno al otro Y le dice Ay, dime ¿De qué murió? Y el otro Lo mató la soledad Y dice Vivió solo siempre No, la soledad Lo encontró con la Jessica Y lo mató Le dio con todo Ay, eso es que Con Tokio Son bien quién sabe cómo La verdad Son bien quién sabe cómo Oigan, el público También puede contar sus chistes, ¿eh? También puede marcar en este momento Contarnos su chistorete La línea está lista Disponible para usted Bueno 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 Bueno, bueno Bueno, bueno Venga, cuéntanos su chiste, corazón El papá El papá le dice al hijo Pero qué barbaridad Sacaste cero en el examen de química Ajá El niño le responde Pues sí, querido padre El padre le dice ¿Y cuál fue la razón? El niño le dice Es que abrí mi libro de química Y decía Nitrato de sodio Nitrato de potasio Nitrato de urano Este Estoy un poco confundida Pero Siento que había intención ¿Había intención? Había Había gilibilla Ajá Había gilibilla Había gilibilla Te mandamos un beso, amor mío No, es que luego Luego no Luego una Es que ya uno no está en edad de entender A veces chistes de jóvenes Estás creando un monstruo Oye Oye, llega Llega este El profe y le dice A ver A ver, Pepito Eh Llovía ¿Qué tiempo es? Y dice Pues tiempos muy buenos, profesor Porque la neta Está haciendo un calorón Y necesitamos Lluvia, profe Lluvia A ver este Están dos amigas platicando Le dicen Amiga Ay, amiga No me vas a creer Lo que me pasó, amiga Ay, amiga Lo que me pasó ¿Qué te pasó? Fíjate que Estaba buscando el celular Con la linterna del celular Y le dice la otra Espera, todavía no termina Todavía no termina Y le dice la otra Ay, qué tonta eres ¿Y dónde estaba el celular? ¡Ah! Cuando no te lo matan Cuando no te lo matan Cuando no te lo matan a la mitad Suele ser un poquito más gracioso Pero bueno, tampoco es el mejor chiste del mundo ¿Verdad? Pues yo perdónenme Perdón Perdón Discúlpenlo Discúlpenlo Oye, este Mi querido Indio Brian Nuevamente invitando al público Que nos cuenta su chistorete 555-5166-8929 La línea está disponible para ustedes ¡Bueno! Hola, buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Señorita Ceci, Eduardo Hola, señor Eduardo Ay, señorita Ceci Cuéntenos, por favor, su delicado y gracioso chiste Fino y refinado Chiste Ok, esta es la vez que un niño le quería pegar a un perro Y le dice al papá Papá, papá, ¿le puedo pegar al perro? No, porque se muerde Papá, papá, ¿le puedo pegar al perro? No, porque se muerde Y él dice ¡Jáme, cháme! Papá, ¿le puedo pegar al perro? Está bien, pégale No, porque me muerde ¡Oh, Dios! ¿Cómo dijiste que te llamabas, compadre? Eduardo El Príncipe Eddie Es el Príncipe Eddie Porque ve qué bonita, qué elegancia Qué manera de saludar Una cosa impresionante De abordarte De contar su chiste No, porque te muerde O sea, fíjate, qué bonito Este se ve que dice Voy al tocador Él no dice Voy al baño Voy a Ay, se me está saliendo el mole de la cazuela No, no, no Él te dice Ahorita regreso Voy al sanitario Él se le nota No, la elegancia La elegancia Te mandamos un abrazo, señor elegante Ahí Hay unos que dicen Si adivinas a dónde voy Te traigo un taco No, no, no Este se ve Elegal Bueno Bueno Bueno, bueno Échate tu chiste Había una vez un niño Ajá Y entonces le dice a su mamá Mamá Los mosquitos me están molestando La mamá le dice Hijo, no les des importancia Y se va del cuarto Y apaga la luz En eso Entran dos luciérnagas Y el niño les dice Mamá, mamá Los mosquitos me están buscando Con linternas Ay, bebé Qué bello Qué bello eres Abrazo, corazón Ay, qué bonito Vámonos con música Y volvemos Ahí regresamos Estamos en vivo Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué risa Mis amores Pues ya nos vamos Mañana tenemos una cita ¿A dónde vas? ¿Qué más valgas? Vámonos a descansar Mi amores Invitar a la gente Que se quede con el show Del mapache Gracias a mi querida Dani Por allá en los controles A mi querido Lalito Vega A toda la raza Que se comunicó Mañana, mi querido indio Tenemos una cita Aquí en Punto de la Cielo Mañana, mañana Siete de la noche Qué risa Como todas las noches Mi Ceci Vega Hoy estuviste sensacional Espectacular Ay, ya me lo han dicho antes Ya me lo han dicho antes Fíjate Buenita noche Los queremos Quédense Con el show del mapache Vayan a seguir Al Indio Brian Arroba el Indio Brian Arroba el Compañazo Real Arroba Arturo Trujillo TV Y arroba Ceci Vega Oficial Ahí en nuestras redes sociales Los queremos mucho Buenas noches Ay, nos vemos pronto Y andamos haciendo cosas interesantes Próximamente una nueva serie Ya les platicaré Y ya grabé también Me caigo de risa Para que me vean Ahí este Pues ahí cayéndome En el escenario Checo Ahí voy a estar Para que también Ten pendientes Gracias Banda Adiós Buenas noches Bye Bye ¡Qué risa! Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024 24 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 Gracias.